Pedro Sánchez ha suspendido toda su actividad programada para los próximos 10 días tras conocerse el positivo en coronavirus del presidente francés Emmanuel Macron con el que se reunió este lunes en París. El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha suspendido toda su actividad programada para los próximos días y hará una cuarentena de 10 días hasta el 24 de diciembre tras conocerse que el presidente francés Emmanuel Macron con el que estuvo el lunes ha dado positivo en COVID-19. Moncloa ha informado también de que el jefe del Ejecutivo se someterá a una prueba diagnóstica de inmediato para saber su situación y decidir en función de los resultados sobre su agenda de los próximos días. El acto más inmediato de Sánchez era la asistencia junto al rey a la inauguración de la exposición sobre Manuel Azaña este mediodía. El presidente ha informado ya al monarca de que cumplirá cuarentena hasta el 24 de diciembre, fecha en la que habrán transcurrido 10 días desde su encuentro con el presidente Macron en París.